¿Cuántos grupos voluntarios hay en Santa Cruz? ¿Y cuántos vienen? Normalmente yo recuerdo venían de Cochabamba, de La Paz, algunos de Potosí. ¿A cuántos conocen ustedes que hacen lo mismo que ustedes? En Santa Cruz, que están legalmente constituidos, dentro del marco legal que nosotros tenemos como bomberos, son nueve en el departamento. Aunque probablemente estoy olvidando de otros municipios, quizá unos dos más, en Zamaipata o en San Javier. En el país deben haber, en Cochabamba deben haber unos cinco más o cuatro más, en La Paz hay tres, Arrajal. Y en el resto de los departamentos debe haber uno o dos, como muchos, quizá no más de uno, que están legalmente constituidos, que están en el marco legal. Ya después de eso, pucha, es triste cómo se ha ido porulando. Hoy día me preocupó a mí escucharlo al ministro decir, estamos mandando policías. Un policía no sabe apagar incendios. No, definitivamente. Salvo que sean los policías del cuerpo bombero, de la policía, que es reducido también y con carencias iguales que la de ustedes, a lo mejor hasta más. De hecho, sus carencias me temo que son mayores. Lastimosamente, los bomberos de la policía tienen una rotación que no deberían tener. Como cualquier unidad de la policía, los rotan cada tanto, ¿no es verdad? De tránsito a la FELCC, a... ¿Cómo? Los rotan... O sea, al especializado los sacan, después de haber aprendido los llevan de varita. Hasta no hace mucho, yo he visto hartas caras nuevas en bomberos de la policía. Hartas caras nuevas. El último incendio grande que tuvimos, que fue por la gente que contó hace unos dos meses, casi todos eran nuevos para mí, no conocía casi a ninguno. Y obviamente a ellos los pueblos van a mandar los incendios y son gente que ha entrado recién y no sabe mucho lo que hace. Su idiosincrasia es esa. Gente que no está muy preparada y los envían. ¿La gobernación tiene su propio equipo? Tiene su unidad de rescate, la gobernación, pero las carencias que ellos tienen igual son serias. Y la Dirección de Recursos Naturales tiene su brigada de incendios forestales que ellos probablemente tienen buena logística, sin embargo, la rotación que han sufrido recientemente les está pasando la factura ahora. Porque han sacado gente, han colocado gente nueva que no tiene experiencia en comparación a la que había. Es cierto que está... Se lo vuelvo a preguntar, yo le pregunté en el programa que hicimos la entrevista ayer en la mañana. ¿No hay comandante en bomberos de la gobernación? No tienen. ¿O encargado de esto? No tienen el comandante, que de acuerdo, desconozco por qué, pero en su organigrama deberían tener un comandante de bomberos forestales que está CEPA en ese cargo. Ahorita suplen dos personas que después del comandante hay unos cargos que se llaman instructores de brigadas forestales. Entonces, como que entre dos personas, como que ahí se la pasan entre ellos tratando... Pero aparte, es un hecho, y yo conozco algo de esto por los cursos que he hecho, un instructor no va al campo porque tiene que quedarse aquí preparando gente. ¿Un error mandarlo al instructor porque se quedan sin nadie? Eso es lo que han estado haciendo. Básicamente mandan instructores para dirigir a los comunarios, por ejemplo, o dirigir a los soldados. en su intención de que ellos sean bomberos de primera línea, que es un error garrafalido. Claro, por supuesto. Mandan al instructor, que puede ser que él tenga experiencia, solo él. Y al fin y al cabo, darle ciertas órdenes al comunario o al soldado, que sabemos que el soldado va a hacer caso solamente a su mediato superior, no a un civil. Entonces, batallan con eso, pues, ¿no? Y creer que van a controlar el incendio con un instructor o dos instructores es lógico. Si a todo esto le sumo una serie de leyes como la famosa 602, a ver, explíqueme la ley 602 porque es un tope-tope de cabeza ahí que este funciona, que esta no funciona. A ver, cuéntame. La ley 602 termina, es la ley de gestión de riesgo. Esa ley le da la directriz a la autoridad municipal, a la autoridad departamental y la autoridad nacional en jerarquía de respuesta. Es decir, que cuando un municipio tiene una emergencia, el municipio debería tener la capacidad de poder resolver su emergencia. Claro. Para ello, llama algo que se llama COEN, Consejo de Operación o Comité de Operación de Emergencia Municipal. Este COEN debería estar compuesto por todos aquellos actores que tienen o son idóneos para resolver esa emergencia. Entonces, aquí en el municipio, por ejemplo. Municipal. Municipal. Entonces, aquí, digamos, este municipio, si tiene alguna emergencia municipal, debería convocar a distintos actores, entre ellos los bomberos voluntarios, porque quieran uno, resolvemos las emergencias. Entonces, a nivel municipal se convoca el COEN con los actores directos de atención de esa emergencia. Cuando el nivel municipal se ve rebasado, ya sea por recursos logísticos, humanos o económicos, tiene que pasar al siguiente nivel, que es lo que le llaman declaratoria de desastre. se declara en desastre y automáticamente le entrega el mando al siguiente nivel de gobierno, que viene a ser ya el departamental y lo que se llamaría COE, Comité de Operación de Emergencia Departamental. Y al mismo tiempo, dice que el COE debería conformarse por las autoridades departamentales, municipales también y todos los actores que tienen que ver con la resolución o de esta emergencia en particular. y en todas ellas dice que deben actuar o deben convocar a los bomberos voluntarios. En todas ellas. Pero los bomberos voluntarios funcionan en todo el mundo porque aquí son la excepción y no los quieren convocar o los miran como si no supieran y son los que tienen al final de cuentas son los que tienen más experiencia. Al final de cuentas somos los que tenemos más experiencia y con la carencia que tenemos estamos mejor capacitados que cualquier nivel de gobierno. Y claro, porque tienen veintitantos años haciendo lo mismo no es el funcionario municipal que está un tiempo y después se va y vuelven a traer otros son más nobles. Tal cual, tal cual. Entonces, cada, justamente yo creo que va por ahí cada que alguna vez nos han convocado algún COE nunca nos han convocado aquí en el municipio de Santa Cruz. COE sí nos han convocado alguna vez COE es COE municipal el COE que sería el departamental nos han convocado alguna vez pero las respuestas que nosotros les damos me parece que no son de su agrado político porque al fin y al cabo creo que movemos o les hacemos notar aquellos que nadie les ha hecho notar. Todos los grupos son iguales. Al fin y al cabo todos somos iguales y creo que terminamos haciendo las observaciones obviamente al ser técnicos hacemos casi que las mismas observaciones y no les agrada miren el 2022 por ejemplo una de nuestras críticas que fue no es posible que nos llamen el COE de la gobernación el 2022 y nos digan que necesitan gente en Lagunilla está bien tenemos una cuadrilla ya pero que se vayan en Trufi y allá que se busquen transporte ¿cómo? que nos vayamos en Trufi y allá nos busquemos transporte así nos respondieron le dijimos no ¿cómo es posible? a ver ustedes nos están convocando queremos que quieren que enviemos gente pero también quieren que nos los enviemos en Trufi y allá en qué se van a mover no es que no tenemos recursos no tenemos camioneta bueno entonces ¿para qué nos llaman? mejor solución le damos nosotros solos sin que ustedes sean los intermediarios ese tipo de respuesta por ejemplo les hemos dado y creo que no les termina agradando al fin y al cabo ¿qué prefieren? no volvernos a llamar ¿con qué lógica? ¿hay alguna explicación más allá del no tenemos camioneta? para mí es un orgullo puro y pleno de no admitir que ya no pueden o ya no tienen para mí no es otra cosa o sea les cuesta mucho decir nos hemos quedado sin camioneta nos hemos quedado sin vehículos para poder movilizar el problema es que no arman una estructura de incendio que funcione todo el año por ejemplo creo que sí la arman pero la arman desde una perspectiva pero no como estructura lo arman en el papel pero no como estructura operativa tal cual tal cual por ejemplo una de las observaciones que le hemos hecho en cada reunión que alguna vez nos ha invitado en la dirección de recursos naturales es que se debería estructurar el personal que es de primera línea y el personal que puede ser solamente liquidador para nosotros los liquidadores los mejores liquidadores van a ser los soldados ¿por qué? porque son hartísimos claro y vienen atrás apagando todo claro o por último pasa un incendio grande a cierta comunidad que nosotros podemos hacer el ataque ofensivo que vamos a terminar agotados exhaustos cansados ¿cuántas horas puede trabajar por reglamento o por recomendación? técnicamente deberíamos no deberíamos trabajar más de 10 horas ¿10 horas? con distintos descansos obviamente de intervalos pero a veces pues salimos a las 5 de la mañana y no volvemos hasta las 10 o 12 de la noche ¿por qué? porque no es un trabajo que podamos darnos un descanso y además de que si nos sentamos a descansar un rato el fuego vuelve a recuperar todo lo que nosotros ya hemos ganado entonces no nos podemos dar a veces ese descanso que probablemente se necesita pero si se hiciera de esa perspectiva cuando uno hace ciertas líneas de operación o estándares de operación donde los bomberos voluntarios van a ser los de primera línea ataque ofensivo y demás y los comunarios van a ser los que hacen el monitoreo y los soldados los que hacen liquidación el trabajo para todos sería más fácil pero tremendamente coordinado en varios focos de calor por ejemplo el 2000 no el 2022 fue también cuando teníamos incendios por los valles cruceños por los tres valles por San Maipas no había no había porque no es lo mismo apagar en los planos que en la montaña correcto ni loco íbamos a subirnos dos tres cerros para llegar allá todo cansado a boquear digamos o a dormir directamente cuando le sugerimos que deberíamos enviar personal en helicóptero bajar a una zona negra descenderlo para que ellos caminen a cuesta abajo alcancen la cabeza nos vieron como locos no ni idea vamos a esperar a que el fuego baje y bajó pues se quemaron varias hectáreas pero de que se pudo se pudo haber hecho se pudo haber hecho el fuego baje ajá el cerro no lo entiendo ajá entonces básicamente cuando nosotros les planteamos una solución técnica para ellos pareciera que es descabellada o simplemente no les agrada falta el fuego de charagua que no que no se acuerda del fuego de charagua hace unos años del 2021 puede ser sí, creo que sí fue terrible sí, sí, sí claro claro porque eso es pampa y además es bosque seco sí, todo por este lado de cabeza para la izquierda sí el 2021 fue intenso por ahí vino desde por Tres Valles hasta Charagua Lagunilla comunidad esta la comunidad indígena y Ambay creo que no se mal no recuerdo que fue afectada hay un pueblo que se llama este Palestina sí eso la pasan mal desde hace rato ¿no? desde el 2019 que vienen pasándola mal desde el 2019 y no se van de ahí vuelven a poner sus techos a sus casas y siguen viviendo sí, es correcto y este año igual están pidiendo apoyo para Palestina bueno, ya estaban saliendo seis a todos porque ya no podían más sí el tipo de vegetación pues va a ser lastimosamente se predispone a que ni bien alguien empieza un chaqueo se convierte en incendio ya como tacú y eso arde como gasolina debiera para ustedes debiera extinguirse el la el permiso de de quema sí desde mi punto de vista es algo que ya se debería erradicar por completo es una si bien es cierto fue una práctica ancestral y cultural y demás creo que ya no a estas alturas hay harta gente que ha migrado del interior que no conoce no conoce no tiene idea del control de fuego no conoce no tiene idea y lo hace como sea y eso termina en un incendio y por lo que tengo entendido también por agricultores por ganaderos que hay práctica que han se han renovado que terminan quedando dejando atrás o relegando la práctica ancestral y hoy por hoy creo que hay algunas fundaciones ambientalistas que todavía creen que la práctica de la quema termina siendo una herramienta pero creo que deberíamos darnos cuenta que ya no ya no o sea estamos llenos estamos plagados de humo por donde vayamos y obviamente hay que reconocer que además de que hubo mano malintencionada también hubo mala práctica de alguien de nuevo San Matías y el ANNI este es muy rico eso en interés para alguien me imagino que sí me imagino que sí así a profundidad de ellos porque siempre se está quemando el ANNI sí son áreas protegidas que desgraciadamente siempre se están quemando sin bueno básicamente especulando o sea según se sabe por chisme ni siquiera algo consolidado es que serían comunidades básicamente que de alguna u otra manera quieren que eso se revierta para que vaya a ser propiedad de la misma comunidad como tal en resumidas cuentas las propiedades que no son fiscales que son de alguien están a la vista de un interés del interés de alguien más la cercanía con Brasil también es un problema porque o demandamos nosotros nuestro fuego o de allá viene que casi siempre termina entrándose supuestamente de allá o sea hay algo que no está claro y creo que en algún momento deberíamos nosotros preguntarnos quién está haciendo las investigaciones de la causa de estos incendios se debería iniciar la investigación para determinar la causa y el origen y nadie lo está haciendo si alguien empieza a hacer la investigación como tal entonces vamos a determinar dónde se originó y obviamente cuando sepamos dónde se originó vamos a saber el móvil responsabilidad claro y qué los impulsó qué los impulsó a empezar a quemar y ustedes qué los impulsa en todo caso a ir allá con las botas en mal estado con los uniformes en mal estado porque el uniforme no es un capricho usar esos capotes amarillos sino que tienen un cierto nivel de muy baja emisión básicamente para nosotros o en todo caso para mí es vocación de servicio me siento yo siento que tengo la necesidad barra la obligación de ir y ayudar porque alguien tiene que hacer sí de acuerdo pero ¿cuántos años tiene su traje? mi uniforme por estar no me lo han dado por el 2019 24 años y ya está claro por supuesto ha atendido cuatro incendios grandes en cuatro años ajá en promedio en promedio eso es lo que nos ha tocado o sea si saco cuenta probablemente ha atendido digamos que 100 incendios al año 400 incendios quizás con ese mismo uniforme ustedes tienen en la base que tienen aquí en lo radial tienen una organización de que siempre hay alguien en el cuartel sí o sí las 24 horas tenemos que tener tenemos que tener básicamente nosotros somos una de las pocas unidades que atiende emergencias 24 horas a los 7 días de la semana entonces entre todos los voluntarios tenemos que hacer agenda que sería el rol de turno para que podamos cubrir 24 7 que les falta todo todo el tiempo primero el camión sigue funcionando tenemos nosotros 3 7 unidades un carro bombero que es solamente para el área urbana ese está bien anda todavía es viejito pero todavía anda y opera tenemos un cisterna el cisterna hemos conseguido que una empresa nos lo haga arreglar la caja porque la caja se fregó por completo después del 2019 el trabajo que le dimos tenemos una camioneta Ford que fue el primer y el único carro bombero que fue en los incendios en el 2019 después cuando nos vieran a nosotros con nuestro isotanque nuestra motobús nuestra manguera ya empezaron a aparecer varias ideas para todos el 2019 todos lo hemos hecho nosotros cisterna que nosotros lo hicimos carro bombero el único carro bombero que viene de fábrica es el que nos hemos comprado en el 2012 que es para el área urbana Cree en una época regaló los famosos Chivichivi 1 y Chivichivi 2 que sirvieron muchísimo a la policía y de la noche a la mañana dejaron de funcionar sí y siguen a cargo de la policía y según tengo entendido la Cree le sigue ayudando con el mantenimiento de sus cisternas pero no no se han visto que salgan no lo sacan fuera del área urbana no los llevan a la chiquitanía para allá no los he visto en ninguna ocasión son Toyota o sea aguantadores son ¿cómo hacen para conseguir agua ya en esos lugares donde la sequía también es tan grande? a nosotros sí nos hace falta nuestra cisterna en este caso dependiendo de las condiciones obviamente nosotros cuando salimos fuera del área urbana a la chiquitanía o a los valles nos vamos con una camioneta prestada si conseguimos y nuestra cisterna atrás ¿qué comen? enlatados mayormente enlatados no perecederos que se pueden llevar transgrinar y comer sin problemas raciones individuales si alguien quiere buscarlo para domarles algo nos puede buscar directamente en nuestro cuartel de bomberos en nuestra página de facebook que es bomberos voluntarios UVR o directamente al whatsapp de nuestro cuartel de bomberos que es el 781-877-34 ¿de nuevo? 781-877-34 ahí ahí recibimos emergencia ahí tomamos contacto con interesados para ayudar o interesados cuando hacemos reclutamiento de bomberos voluntarios ¿de qué edad a qué edad hay la diferencia de edades ahí? porque por suerte se van renovando ¿y cuánto se queda? lo mínimo que se queda un buen bombero digamos porque hay otros que van abandonando porque se dan cuenta que no eran para eso que pensaban otra cosa la verdad es que conforme se van quedando el que se va quedando ya se queda indefinido no suele tener un plazo o sea es decir le agarra se le despierta esta vocación usted tiene 24 años de bomberos voluntarios 24 su hermano 27 ajá y los demás ya hay varios que tienen 14 13 17 17 años 10 9 5 y así adhesivamente entonces en ese caso básicamente para ser bombero voluntario lo único que necesite es vocación de servicio y a partir de ahí nosotros nos encargamos ¿cuánta gente tiene que ha sufrido accidentes o quemas o esta cosa? hemos tenido accidentes en incendios dos solamente dos gracias a Dios dos ¿en razón de qué? en razón de que la preparación y el entrenamiento es lo que reduce la probabilidad de accidentalidad una buena preparación un buen entrenamiento reduce todo ello y obviamente ya son accidentes que han ocurrido en incendios como tal y obviamente no ha pasado más allá de una quemadura no han perdido extremidades y tampoco han quedado con discapacidad bueno le agradezco por venir vamos a poner esta entrevista hoy día y mañana también para que la gente la vea pues me parece que lo que ustedes hacen es importante ¿ok? gracias gracias a usted no gracias a usted dale nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales junto a ellos desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuegos frenando la expansión del incendio además enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios unidos superaremos esta emergencia vos podés ayudar deja tus donaciones en el COE unidos contra el fuego y asistencia humanitaria